saludos un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen aquí en nuestro canal de youtube ricardo nieves en youtube recuerden suscribirse para que seamos más bueno el tema de hoy es la solicitud de algunas personas que nos han escrito de forma privada y también en nuestro muro del canal alguien me ha pedido y creo que fue una solicitud de dos jóvenes en principio estudiante una de derecho y otra ya graduada de derecho me ha hecho la solicitud de hablar sobre cómo estudiar cómo aprender a estudiar por eso le pido excusa a la gente que sigue los temas políticos y económicos o de otra índole porque hoy vamos vamos a darle paso a esta ventana no de el mundo de la didática y la pedagogía y me ha pedido mi experiencia en primer lugar quiero hacer una aclaración pese a que estudié algunas disciplinas distintas nunca me consideré inteligente ni con una gran memoria jamás ni la he tenido no no ha sido una persona promedio con cierto nivel de atención y de dedicación a un ámbito de la lectura pero nunca con un nivel de que pueda ser considerado extraordinario fuera de para nada totalmente ordinaria dentro de la ordinariedad para decirlo de forma bien preclarado en ese sentido las personas que no somos ingenios ni extraordinarios ni súper dotados ni que tenemos dotes de una gran memoria entonces tenemos que hacer un esfuerzo doble la pregunta certera fue cómo estudiar y cómo aprender lo estudiar hay diferentes vías y formas hay metodología distinta la palabra método viene del griego método o que quiere decir camino a seguir el camino a seguir va a depender de cada quien que método le gusta más la lectura en solitario los audiolibros la lectura comarca los resúmenes la síntesis desde el mismo texto leer en voz alta leer grabándose al leer ahora que contamos con tantos aditamentos tecnológicos leer sobre leer es decir hago una lectura y luego releo esa misma lectura y la trato de analizar en el ámbito de la memoria mi experiencia personal y respeto todas las demás es leer cuantas veces sea posible bueno que significa cuantas veces sea posible si yo por ejemplo voy a leer un texto de derecho una sentencia yo la leo y luego saco un estrato y entonces releo el texto completo y el estrato que es de mi interpretación pueden estar seguros que ahí redactando el estrato del dispositivo de la sentencia se va quedando del 80 al 90 por ciento en el armario de la memoria aunque no lo repita de una vez y aunque no pueda expresarlo de una vez se va quedando ahí en ese subconsciente o inconsciente y esto que qué opción me deja bueno al principio porque la memoria se entrena como se entrenan los músculos y los atletas y la memoria que yo más utilizo la relacional trato de relacionar un término por ejemplo si digo tentativa la relación o contentar y me hago la idea de la imagen letológica es decir la la dibujo en la memoria y la relación o para tentativa me imagino alguien intentando cometer un hecho si voy a hablar de otro término histórico roma año 146 y invasión de los romanos a los griegos antes de cristo para convertir la grecia romana como se llame la historia pienso 146 busco que me relaciona el número 146 el hecho que me grabó 146 ya lo relacionó con roma entonces queda la relación de ese 146 con roma hay clases de sexto de primaria y del primer año del bachillerato que yo recuerdo haciendo la memoria relacional hay gente que relaciona con tiempo con espacio y con los grafos que hacen el texto por eso me gusta el texto en físico porque lo puedo escribir rayar suscribir encerrarlo en fin destacarlo no es que la memoria relacionar es decir que la guarde vinculada a algo en relación con algo sea la única forma hay diferentes mecanismos pero para mí lo más importante es ablandar la lectura el texto perdón ablandar el texto con la lectura sucesiva hay gente que utiliza leer el texto y luego lo lee abajo para arriba como así bueno lo lee otra vez por párrafo a párrafo hacia arriba y luego hacia abajo entonces se produce como un acomodamiento memorístico hay otras personas que tienen una gran capacidad que son más inteligentes y más memorísticos lo leen y le queda yo recuerdo que al inicio cuando teníamos que explicar la clase que eso se usa poco ahora que es poner como le llamaban yo tenía que leer mucho si el texto era complicado de biología de naturales de historias de sociales o una exposición matemática si mi amigo yo tenía amigos que eran muy inteligentes recuerdo uno que nunca usó cuadernos nunca nunca usó un cuaderno y un lapicero y se examinaba así y pasaba más que con las mejores notas yo necesitaba leer dos tres cuatro cinco veces él leía una vez de una pasada pero que fue haciendo con el tiempo esa lectura sucesiva que va entrenando como dije anteriormente la memoria la va entrenando y cada vez que va haciéndolo más se convierte en un hábito tal que ya se expande porque la memoria es como una memoria un gadget de esos dispositivos que usamos como USB como una memoria RAM mientras más la expande más carga coge más capacidad tiene así es la memoria humana y los estudios que se han hecho de neurociencia que vamos a tocar eso más adelante en otro tema indican que mientras más se expone la memoria al ejercicio memorístico del recuerdo más se desarrolla porque el cerebro es plástico plástico quiere decir que tiene plasticidad expansibilidad se expande y la plasticidad cerebral le permite un entrenamiento más efectivo incluso con los años quienes recuerdan más lógicamente los niños porque su archivo está vacío en gran parte pero después de los siete u ocho años cuando ya el cerebro madura entonces ya tienen tienen que pueden recordar menos porque además hay una corta edad de los uno a los siete años más corto el periodo que de los diez a los setenta a los sesenta a los cincuenta lógicamente así se comporta también ese archivo de tramos de la memoria solo he hecho una introducción y voy finalizando porque tocaré el tema nueva vez ya con ejercicio práctico y con ideas que puedan ser consideradas pragmáticas quiero señalar que lo más importante es el hábito diario en resumen siempre siempre leer aunque sean quince minutos veinte minutos media hora con media hora diaria que usted lea de un texto de un libro de una parte técnica de lo que usted quiera le va generando un entrenamiento que con en menos de dos años que tiene una gran expansión pero tiene que hacerlo diario porque como el ejercicio físico entonces lectura diaria hábito igual que cepillarse y comer releer y usar el método que quiera resumen síntesis grabado en voz como usted quiera el otro elemento es que cuando en la medida que se va expandiendo puedo usar más de un texto por ejemplo yo por los años ya que voy llegando a la vejez y por haber leído durante todo este tiempo puedo leer dos y tres libros al mismo tiempo y no se me choque en términos sencillos no hace corto circuito porque ya la memoria va sacando para acá para allá para acá continuaremos sobre el tema pero lo importante es el hábito de la lectura permanente lea siempre aunque no sea mucho pero vágalo los 365 días del año y apréndase por lo menos una palabra o un término nuevo cada día muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros nos vemos en otra entrega de Ricardo Nieves en youtube recuerde suscribirse a nuestro canal le estamos muy agradecidos